muy buenas tardes república dominicana yo soy el innombrable carlos de de san juan el innombrable le lloré a mi madre la barriga cuando yo estaba pequeño en el vientre de ella y le he hecho la culpa a ella de haberme traído el mundo en este país tan maldito que desde que antes ya colón ya estaba dividido en cinco pero las madres son las madres hay que perdonarla pero no le agradezco a mi madre haberme dejado aquí inclusive mi abuelito quería sacarme de este país y ya se opuso pero ahora me quiero ir después de viejo pues tengo residencia arriba que no me quiero ir después de viejo porque para qué quiero ir después de viejo ya yo quiero ya me aquí lo que me queda de vida pero tengo hijas que quieren conocer y quieren vivir en otro país y hay que sacrificarse por los hijos no tienen la culpa siempre he dicho que los hijos no tienen la culpa de venir al mundo uno es el culpable no sé uno tiene esa culpa tratar de llevarla a lo mejor que uno pueda y darlo el darle que lo traerá a sus hijos educación y una carrera esa es la mejor experiencia que está tratando pero bueno víctor suárez para un personaje sombrío sin luz y brillo sin sombra sea víctor suárez una niña se sombra nadie se sombra o sea un pusilánime a la política como le digo fracatira le gana víctor suárez una una unas elecciones fueran a la alcaldía fracatira uno gana ahí aquí en santiago este pusilánime que él cree como que tiene gente que tiene gente que lo siguen pero en su mente ayer él es como la mujer se le como la mujercita no te quiero papi después se puede perdonar ya van tres veces que renuncia entonces ayer cuando abel estaba haciendo proclamado candidato oficial del pld es alto de que me voy gran cosa chico él pensaba que con eso iba a dañar a ver el mar este no papá es que tú no entiendes algo nada de otro caso porque el víctor suárez tú sacas una gata a miña la gata no mea en licencia no te quiere nadie digo aquí en durado no te quiere nadie tú fuiste diputado a base prevén dando planchitas en tu fita hoy me acuerdo para las marcas una planchita en tu fita una cosa pero oye fuera el pd tira una foto congreso tiene una foto congreso mira y después así en varias poses porque tú no vuelves más ya tú fuiste el pd diputado por el pld igual que minús igual que demostrar martínez era porque estaban dentro igual que esta gracia gonzález están dentro de una organización fuera de ellos tenemos nadie aquí hay gente que se equivoca usted diputado punto dentro del prm porque está dentro del pld o del prd pero fuera de todo nadie váyanse váyanse solo váyanse partida de muertos y todo un muerto pusilánime pusilánime en la política no tienes luz propia tú no brillas pero una estrella enana llegan la luz aquí pero algunos de los que están vivos por hace tiempo están muertas y vito suárez tú pensaba que le iba a dañar ayer la fiesta de haber te equivocaste al contrario tres veces de renunciado poco hombre sea hombre porque mandaron sin pantalones amarte la correa diga si yo renuncio ya no supone que le diste dictador a danilo y hubiese a lambert a danilo que no puede estar en el partido y hubiese a lambert en el partido ya pero tenga dignidad y vergüenza en obra a lambert en el partido yo espero yo bien vito suárez que tú tengas dignidad y vergüenza pero mucha dignidad antes que todo cuando te convierta en un chupamedio no te conviertas en un arrastrado y mantenga tu palabra de renuncia porque políticamente no vales nada víctor suárez políticamente no vales nada ni una mota tú vales ni de las motas en el ruido de lilly tú vales nada he gastado mi saliva en este comentario contigo hoy porque necesitaba desquitarme y darte una pelas con la correa de la lengua en breve tengo una invitada sorpresa sorpresa no aquí van a ver sillazos rompados pellizcos como dice el narciso el merenguero en tarima todos somos iguales fuera de tarima que se nos respetamos anaberta el presidenta del colegio dominicano de periodistas estará aquí en la silla caliente en breve varios míos para el amigoso darle para allá